Este, hola, ¿cómo estás? Llegó la mujer del futuro. A ver, mujeres. La mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que toma tiempo descubrirse en amor y unidad. Hoy es el día número, a ver qué número es el día de hoy, y es el día número 3 del reto. No, perdón. Hola, Débora, ¿cómo estás? Día 4. Ay, qué chévere. Un día que vamos a escribir. ¿Qué quieres escribir en este diario, Débora? ¿Qué quieres escribir en este día? Número 4. ¿Qué quieres escribir? Entonces, ¿qué es lo que sabe la mujer del futuro? Dice, toma tiempo, taller online. En la escuela cuántica mía. Ay, ese está bueno. Escuela cuántica, escuela cuántica mía. Mía, 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 mía. Ese me gusta, me gusta ese nombre. Bueno, entonces vamos a hacer un taller online donde vamos a aprender cómo lograr trabajar en amor y unidad. Y hoy es el día número 4 del reto de 45 días con María Inelda. Vamos a trabajar. ¿Qué es lo que sabe la mujer del futuro? Acuérdense que la mujer del futuro está en nuestra imaginación. Esa mujer físicamente no existe. Pero si tú cierras tus ojos o si los tienes abiertos y te ves logrando tus metas, logrando tus sueños, te ves en el futuro, entonces tú ya existes. Existes en el futuro, existes en el presente y exististe en el pasado. Cuánticamente existes en los tres tiempos. Por eso dijimos que íbamos a trabajar en el número 3. Entonces, ¿cuál es el título de la obra de hoy? ¡Oh! Ese es un buen tema, el del tiempo. Muy buen tema. Toma tiempo, toma tiempo. El título de la obra de hoy es, toma tiempo. Toma tiempo. Toma tiempo. Toma tiempo. Toma tiempo. Descubrirse. En amor. Y unidad. Tema central, el tiempo. Tema central, el tiempo. Pues, a ver, quisiera averiguar cómo hago para administrar mi tiempo en mi vida, tomándome en cuenta yo también. Dios, entonces, no existo porque no me veo. Esa es una buena revelación. Acabamos, precisamente para eso estamos nosotras aquí todos los días, todos los días, en el reto de 45 días, a las 12, 12 horas, Medellín, no, perdón, 12, 12 horas, New York, 11, 11 horas, colombiana, para redescubrirnos. Son revelaciones. Esta es la hora de las revelaciones. 12, 12. ¿Cuál es la hora de las revelaciones? Esa es la hora de las 12, 12 y las 11, 11. Esas son las horas de las revelaciones. Y eso que acabas de decir, me dices, no tengo tiempo, tengo tiempo para todos, menos para mí. Y esa parte del tiempo, muchachas, a mí me parece que es importante que trabajemos, porque es que no son sino 24 horas, hay una rutina diaria, hay un qué hacer en el día a día, y a veces no nos queda tiempo de descubrirnos. No nos queda tiempo de saber qué nos gusta, qué queremos, para dónde vamos, sino que nos levantamos y parecimos unos animalitos. Salimos a la carrera, volvemos a la carrera, terminamos a la carrera y terminamos cansadas y no pasó nada, y no nos descubrimos. Me gusta eso que dijiste, Débora. Entonces, no existo porque no me veo. Eso quiere decir que tú tienes este ojo, que es el tercer ojo, lo tienes cerrado, vendado. Tienes una cosa que se llama ceguera espiritual. Cuando nosotros somos capaces de abrir este ojo, que es el ojo de la imaginación, que es el ojo del futuro, que es el ojo de la creación, que es el ojo de la creatividad, en ese momento nosotros empezamos a vernos a nosotras mismas en el futuro y empezamos a crear. Hoy me gustó mucho una frase que escuché que decía, la pregunta es, ¿cuál es el mejor momento de sembrar un árbol? Te pregunto, ¿cuál es el mejor momento para sembrar un árbol? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el mejor momento para sembrar un árbol? El amor propio, ya no sé dónde lo dejé. ¡Oh, my God! Tengo tiempo para todos, menos para mí. Me parece perfecto que trabajemos ese tema del tiempo. Toma tiempo descubrirse en amor y unidad. Pero tú eres una semilla. Entonces vamos a leer una parte del libro, pero denme un segundito que es que tengo que hacer algo acá. Yo creo que partilo a la mitad, más o menos. Y a medio. Y a medio. Y a medio, porque son un cuantos pescados. ¿Ya no hay que aprender nada? No, porque ya están nombrados. Lo único es partilo a la mitad. Y... Y echamos. Pero cuando... Pero no los podemos dejar mucho rato. Usted ya sabe si hay un marido. Le echamos verdura. Déjame que no es que vaya a ser. Bueno, no hay cuatro raciones. ¿Hay cuatro raciones? ¿Ah? ¿Hay cuatro raciones? ¿Hay cinco raciones? ¿O partimos de tres? No, no, no. Es que tiene muy poquito, ¿no? De hecho, no le pescamos. Claro, que así sobra. Bien. Eso no lo podemos mañana. ¿Qué quiere? Ya de este. Mire de este. ¿Ah? De este se le echa. ¿De este qué? Se lo echa ya, o ahorita. Se lo echa. Que le echa un buen... ¿Cuánto le echa? Ah, yo le echa un buen... Por ahí una voz. Que te dé pa pa... Que le dé pa... A todos. Ya voy, muchachas. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. Tiempo para mí. Tiempo para ti. Bueno. Vamos a leer lo que nos toca hoy. A ver. ¿Cuáles son los componentes necesarios para trabajar con amor y con unidad? Lo más importante que nosotros habíamos dicho, vamos a retomar. Vamos a retomar. Eres un milagro con propósito, Débora. Débora, tú no estás aquí por casualidad. Existe la sincronicidad. Entonces, nosotras, las mujeres que estamos aquí en este grupo, nos unimos, no por casualidad, sino por sincronicidad. ¿Cuáles son los componentes necesarios para trabajar con amor y 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 con amor? Todo toma tiempo. Hola, Isabel. Gusto saludarte, Isabel. Llegó, Isabel. Qué alegría. Llegó, llegó, llegó. Llegó la mujer del futuro. Llegó Isabel. Eso, me gusta. Bueno, vamos a, ¿qué nos vamos a hacer? Nos vamos a reprogramar. Vamos a reprogramar toda la información que nosotros traemos, porque nosotros somos información y traemos de nuestros ancestros una información. Entonces, ¿qué nos vamos a decir? Yo soy un milagro con propósito y no estoy aquí por casualidad, estoy aquí por sincronicidad. No existe la casualidad y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Me di cuenta que mi propósito más importante en esta tierra es encontrarme conmigo misma. Débora. Débora, tóquese aquí, tóquese aquí, hágase así. Lo más importante en esta tierra es encontrarme conmigo misma. Débora, sí me está escuchando, Débora. Débora, lo más importante es encontrarte contigo en esta tierra. Entonces, tu propósito de vida o tu misión es la parte más importante de la existencia en esta tierra. Y el único propósito es encontrarte contigo. No hay otro más importante. Te olvidas de ti y te enfocas en los demás y te pierdes. Dejas a tu niña perdida en el laberinto del pasado. No te rinde el tiempo porque estás pendiente de los demás. Estás buscando amor, afecto, cariño, aprobación, valoración, respeto de los demás. Y nadie, absolutamente nadie, lo va a hacer. De eso sí yo estoy convencida. Excepto cuando tú aprendes a respetarte, a valorarte y a quererte. Entonces te respetan. Toma tiempo descubrirse. Ahí es donde viene el tema. Toma tiempo descubrirse en unidad y respeto. Sí, toma tiempo. Pero vamos a tomar el tiempo. Este tiempo que estás viendo este video, que es una hora diaria para ti. Esto es una hora diaria para ti. Esto es un regalo para ti. Porque estás aprendiendo a descubrirte. Porque estás dedicándole tiempo, una hora diaria, a tu mente. Estás dedicándole una hora al día, a tu cerebro. Estás entrenando día con día, buscando inteligencia. Estamos buscando inteligencia. Aquí nosotras no estamos perdiendo el tiempo ese. Sí, nosotras aquí lo que estamos haciendo es adquiriendo la inteligencia divina, la sabiduría divina para aplicarla a la rutina diaria. Vamos a vivir una rutina diaria, una vida rutinaria, pero con una sabiduría divina, con una inteligencia. La sabiduría está en el tercer ojo. La inteligencia está en el tercer ojo. No está en los dos ojos que pueden ver. Entonces, lo más importante, no se le olvide, póngalo así grande, lo más importante en esta tierra. Yo quisiera colocar un letrero así grande. Lo más importante en esta tierra es encontrarme conmigo misma. Así. Y entonces, el cerebro aprende por mitáforas. Si yo soy una semilla, Débora es una semillita, él sí es una semilla. Marimela, pero es que yo ya tengo 55 años. Marimela, es que yo ya tengo 61 años. Marimela, es que yo ya tengo 29 años. No importa. Eres una semilla. ¿Cuánto tiempo se demora un árbol para, perdón, cuánto fue la pregunta que yo hice ahora? ¿Cuál es el mejor momento para sembrar un árbol? Vamos a ver cuál fue, cuál es el mejor momento para sembrar un árbol, para sembrar una semilla. ¿Cómo encontrarme conmigo misma? Ya estás encontrándote contigo misma porque estamos aquí. Así, ¿cómo nos encontramos tú y yo? Por casualidad no fue. Fue por sincronicidad. Por cuando, ¿cómo encontrarme conmigo misma? El solo hecho de hacer la pregunta ya te está haciendo consciente. ¿Cómo encontrarme conmigo misma? Solamente cuando nos encontramos tú y yo aprendemos a encontrarnos con nosotros mismos. Así como nos encontramos que dijimos, vamos a ponernos una hora. ¿Cuál es la hora que nos vamos a ver? A las 11, 11 hora colombiana, 12, 12 hora New York. ¿En dónde? Vamos a vernos en la computadora, vía taller online, internet. ¿Cómo más nos encontramos? Pusimos fecha, hora, día. Y es muy importante cuando ya, hoy ya te estás encontrando contigo, Isabel. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a descubrirte. ¿Y cómo yo me descubro? Como nos hicimos la pregunta, ¿cuáles son mis demonios? Y entonces, ¿cómo yo me descubro? ¿Cómo yo sé quién es Isabel? Entonces, yo ya sé que Isabel tiene miedo, tiene ansiedad y tiene depresión. Entonces, ¿cuáles son los demonios de Isabel? ¿Cuáles son las oscuridades de Isabel? ¿Cuáles son los espíritus malignos de Isabel? Que es muy depresiva, que es una mujer miedosa y que es una mujer que tiene depresión. Tiene tres espíritus que son malos dentro de ella. ¿Y cómo ella hace para encontrarse con ella misma? Nada más con responder la pregunta de decir que tiene depresión, que tiene miedo y que tiene ansiedad. Ansiedad, ya usted ya empezó a encontrarse y a descubrirse. Lo que pasa, Isabel, es que toma tiempo descubrirse en unidad y en amor. Pero, ¿cómo empiezo yo a descubrirme? Identificando todo lo oscuro, lo negro, lo feo que hay dentro de mí. ¿Cómo se descubre luz cuando identifica el miedo, cuando identifica la perfección y cuando identifica la ansiedad? ¿Cómo se descubre Elsie cuando identifica la desesperanza, cuando identifica la angustia y cuando identifica la ansiedad? ¿Cómo se descubre cada una de ustedes? Esas dijimos que nos íbamos a escribir tres. Hola Gladys, ¿cómo estás? Gladys, yo creo que Gladys no escribió los tres demonios. ¿Cuáles son los tres demonios de Gladys? ¿Cuáles son los tres demonios de Débora? Necesito, por favor, que los escriban en el cuaderno. Necesito que me los escriban aquí debajo del video en el taller. Y los vamos a trabajar durante estos 45 días. Toma tiempo descubrirse, sí muchachas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo llevo 53 años con rabia. Yo llevo 53 años con exigencia. Yo llevo 53 años con ansiedad. Se me nota hasta en el hablado. Pero toma tiempo descubrirse. Pero también yo sé que yo diario, diario, me dedico una hora diaria con ustedes, muchachas. Diario, sagrado. Y saco tiempo porque para mí la prioridad es mi cuerpo, mi identidad, mi existencia, mi propósito. Y yo saco tiempo para encontrarme conmigo misma. ¿Cómo me encuentro conmigo misma? Pues viéndome todos los días aquí en cámaras. Lo que pasa es que tengo la bendición de acompañarme con mujeres como ustedes. Tengo la bendición de que no me encuentro conmigo misma yo sola, sino que me encuentro con Débora, me encuentro con Él, sí, me encuentro con Ana María, me encuentro con Marta, me encuentro con ustedes. En vivo, en directo o en grabación. Pero el hecho de usted estar viendo este video ya se está encontrando con usted misma. Porque le está dedicando una hora a su inteligencia, a su sabiduría. Y aprender a ver la mujer del futuro que hay en usted. Esa mujer y ese árbol frondoso que hay en usted, que lo sembró el día que usted, que su papá y su mamá se engendraron, la engendraron. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mejor momento de sembrar un árbol? ¿Qué es bueno para la ansiedad, vea? ¿Qué es bueno para la ansiedad? Miren, agua en un vaso azul, porque el azul es un tranquilizante. Respirar profundo. Porque mientras respiro, llevo oxígeno a mis neuronas y cuando exhalo, exhalo toxinas. Estiro el estómago como si fuera inflando un balón y vuelvo y exhalo. Tomo agua con la intención de darle agua a mi ansiedad. Con la intención de darle agua a mi exigencia. Con la intención de darle agua a mi rabia. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Y entonces, en ese momento digo, ¡ay, tan lindo mi demonio! Mi demonio tiene sed, démosle sed, démosle agua. ¡Eso! ¡Démosle agua a los demonios! ¡Me gusta! Voy a escribir los demonios que me quedaron faltando aquí. Él sí ya los colocó, Isabel ya me los colocó. Gladys ya dice, ok, Gladys Hoyos dice. Voy a poner los demonios de Gladys. Gladys Hoyos. Eso los vamos a trabajar, estos demonios los vamos a trabajar durante estos 45 días. Toma tiempo de descubrirse en amor y en unidad. Sí. Toma tiempo. Esto no es que yo tengo la magia, que yo hago milagros, que yo les hago así, habrá calabra, patas de cabra y sanarás. Él sí, eso es mentira. Pues, o sea, ahí sí te vende una mentira, pero las mentiras grandes. Yo no vendo mentiras, mi amor. Toma tiempo. Sí, toma tiempo. María Imelda, ¿y hasta que nos muramos? Sí, hasta que nos muramos. María Imelda, ¿y usted cómo se ha sanado de la depresión? Pues, precisamente, haciendo estos talleres. Investigando, averiguando, informándome, adquiriendo sabiduría y adquiriendo inteligencia. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Adquiriendo sabiduría y adquiriendo inteligencia. ¿Y cómo la adquirimos? Cuando nos hacemos preguntas y escribimos. Y entonces yo escribo, ¿cuáles son mis tres demonios? Entonces yo digo, los míos son rabia, exigencia, porque soy muy exigente. A las 12, 12, todos los días nos encontramos. ¿Qué más profesora que yo, pues? Ay, María, querida. Más exigente que ni pa' qué. Y es todos los días. Ay, María Imelda, pero todos los días, sí, todos los días, todos los días. Muy exigente. Y es a las 12, 12. No es a las 12 y 40. No, no, es a las 12, 12, todos los días. ¿Qué más exigencia que es? ¿Ale parece poquita? Ay, mi amor. 11, 11. Todos los días, 12, 12. Eso se llama exigencia. Es un demonio, porque si lo hago con rabia y con ansiedad, me tiran a la tumba. Pero es a la vez una bendición si lo hago con amor y con unidad. Eso es lo que vamos a aprender aquí. ¿A usted le gustaría aprender a transformar esa exigencia? Vamos a hacerlo. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a escribirlos de Gladys. A ver, Gladys, escríbanme, por favor, muchachas, los demonios, y pásenme la hoja en el WhatsApp para poderlos trabajar. Dice, porque cuando yo tomo un tiempo para mí, me siento culpable. Es normal y está bien, porque vas a vivirlo, pero es bueno cuando colocas. Me siento miedo, me siento culpable cuando tomo tiempo para mí. Ya estás creando conciencia. Es como cuando ya le diste luz a la oscuridad. ¿Cómo se le da luz a la oscuridad cuando usted prende un bombillo? Cuando usted sube una palanquita, es lo mismo que nosotras estamos haciendo. Entonces, Gladys dice, mis demonios son el miedo. Miedo. ¿Cuál otro, Gladys? Necesito que me escribas tres, Gladys, por favor. Escríbeme los tres. Ah, ya los vi. Ah, no veo sino uno, Gladys, Gladys Hoyos, por favor. Los de Débora. Débora Ruiz. Los demonios de Débora son miedo, culpa. Ay, tan bella, carajo. Qué bueno que hablemos de la culpa, me gusta. Y la ansiedad. Perfecto. Perfecto. Listo, Gladys, me faltan los de Gladys, me faltan los de Marta, me faltan los de Inés, me faltan los de muchas, porque nosotras no somos poquitas, mi amor, somos muchas mujeres. Pero toma tiempo, que cada una tenga su tiempo y lo podemos hacer. Bueno, ¿qué más dice? Dice que lo más importante en esta tierra y el único propósito es encontrarnos con nosotras mismas. Dije que toma tiempo descubrirse en amor y unidad. Muchachas, por favor. Si son muy impacientes, por favor, les pido paciencia con ustedes mismas. Les pido que nos mantengamos conectadas. Para eso estamos todos los días a esta hora, tranquilas. Tranquilas que esto va a pasar. Todo pasará. Todo pasará. Pero va a tomar tiempo. Y en la medida en que usted empieza a descubrirse y empieza a mirar el miedo, y le dice, pero sí tiene miedo, está bien. Pero es que eso que tiene miedo no es usted. Ese que tiene la culpa no es usted. Ese que tiene la ansiedad no es usted. Ese que tiene la rabia no es usted. Y entonces, ¿quién es María Inmenta? Son los espíritus malignos. Y entonces yo le digo, ¡ay, tan bonito mi espíritu maligno! Que viene aquí, vea. Toda esa información viene en el árbol. En el árbol de la mamá y en el árbol del papá. Entonces yo me voy a poner a preguntar. ¿Cuál fue la pregunta que hicimos? Muchachas, ¿ustedes se averiguaron? A ver, cuéntenme qué han averiguado. Porque precisamente esto es para que haya un chisme. Muchachas, ¿ya averiguaron los chismes en el árbol? Cuéntenme. ¿Qué averiguaron? Acuérdense que nosotros habíamos hecho una pregunta. La pregunta era, ¿cómo darle luz a mis demonios? ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan, muchachas. ¿Cómo darle luz a mis demonios? ¿Sí se acuerdan? Sí hicieron la tarea. Pero es que si no hacemos la tarea. A ver, ¿qué hace uno una profesora? ¿Qué es este gente? Ve, yo soy profesora. Mi mamá fue profesora. Y toda mi familia es profesora. ¿Ve? ¿Y qué significa ser profesor? ¿Qué significa ser profesora? ¿Qué significa? Y fuera de eso, soy una profesora exigente. Profesora. Exigente. ¿Sí ven? ¿Sí ven que nada es casualidad? ¿Sí ven que todo tiene sincronicidad? ¿Sí ven que mi profesión y la que estoy eligiendo hoy para los próximos 50 años? Porque voy a vivir 100 con la ayuda de Dios. Voy a vivir 100 años. Tengo mis próximos 50 años para programar. ¿Cuál es el mejor momento para sembrar un árbol? Por ahí escuché que era hace 20 años. O sea, ¿cuál fue el mejor momento para sembrar esta semilla que soy yo? Hace 53 años fue el mejor momento. Y diría mi papá, no, es que yo ya soy un viejo y yo no hice nada. Y yo le digo, papá, ¿cómo así que usted no hizo nada? Si sembró la semilla de esta hija bella y hermosa que tiene 53 años. Nada más haber sembrado la semilla de tenerme a mí, ya con eso salvó su existencia. ¿Cómo que yo no hice nada en este mundo si yo sembré una semilla que se llama Santiago Restrepo? Y que esa semilla tiene 23 años. ¿Cómo que yo no hice nada? O sea, ¿cómo nosotros nos castigamos y nos damos pela? ¿Cómo que mi papá no hizo nada a un hombre de 80 años que tiene una hija divina, preciosa? Si fue su mejor, fue el mejor regalo solamente por el hecho de darme vida, ya él salvó la patria. Es que a veces no valoramos, a veces no valoramos. Yo no sé entonces qué le hubiera gustado ser a él. ¿Por qué somos tan desagradecidos? ¿Cuántas semillas ha sembrado Isabel? ¿Cuántas semillas ha sembrado Isabel? ¿Usted sabe cuántas semillas ha sembrado usted, Isabel? ¿Por qué a veces no valoramos lo que tenemos? Somos muy desagradecidos. A mí las uñas se me están partiendo. Voy a tener que mirar qué significa que se le partan a uno las uñas. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? La ignorancia nos va a llevar al cementerio. Es más cara la ignorancia que la educación. La ignorancia es la que nos va... Hoy leí una cosa que me gustó mucho y decía que la sabiduría y la inteligencia están acá en el tercer ojo. Que es de Dios. La sabiduría y la inteligencia son de Dios. La sabiduría y la inteligencia son del cielo. La sabiduría y la inteligencia son la parte más elevada de nuestro cuerpo. El ojo, la luz del cuerpo está aquí en la imaginación. Y yo quiero tener inteligencia. Yo quiero tener sabiduría para aplicarla en la rutina diaria. Yo quiero tener la mente de Dios y está aquí. Y entonces, ¿por qué soy profesora? Pues porque precisamente estoy buscando el conocimiento. Porque yo sé que con conocimiento es mejor la educación que la ignorancia. Es más cara la ignorancia que la educación. Una persona ignorante se muere de depresión. Una persona ignorante mata de la rabia. Una persona ignorante se muere del estrés. Una persona ignorante se exige y se castiga y se pega latigazos aquí. Una persona ignorante le da desesperanza. Una persona ignorante le da angustia. Una persona ignorante le da impaciencia. Una persona ignorante con la rabia tira las cosas. Miren, muchachas, la ignorancia. Y por eso mantenernos en ignorancia es el peor pecado que puede existir. Pero es lo mejor. Porque eso no nos lo enseñaron en la escuela. A nosotros nos enseñaron muchas cosas, pero no sé qué. No sé. Y por eso soy profesora. Ya me di cuenta. Ah, entonces ya estoy teniendo como una explicación. ¿Por qué? Porque soy profesora. Y fuera de eso es exigente. Mira, toma tiempo descubrirse. Sí. Yo pensaba, Villa, que yo no entiendo cómo yo soy profesora. ¿De dónde, Ali? Yo creo que doy talleres y que tengo una escuelita. Y que la escuela se va a llamar escuela cuántica mía. ¿De dónde salió, Marinelda, con eso? ¿Escuela cuántica mía? Mira. Profesora exigente. ¿Qué significa ser profesora? Esa es una buena pregunta que tenemos. Bueno. Me faltaron los miedos de Gladys. Me faltaron los miedos de Marta. Me faltaron los miedos de... Todas, prácticamente. Elsie ya me colocó los miedos. ¿Quién más? A ver, ¿quién más por aquí? Me faltaron los miedos de Ana María. Ah, no, Ana María ya los colocó. Adriana Villalba, yo no sé si es que no ve los videos. No sé. Angie. Débora ya me colocó los miedos. Gladys también me colocó los miedos. Inés no me los ha colocado. Yasmín Molina no. Joel Rogeri. Río no me ha colocado sus miedos. O sí, no me acuerdo. Lourdes, ¿dónde está Lourdes? Luisa ya me colocó. Lupita no la he visto hace días. Lu ya me los colocó. Marianela, Marina, Marta, Milena, Patricia, Cintia, Sonia. Por aquí hay unos nombres que no sé cuáles son. Pero, bueno, ahí lo dejo. ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntame qué aprendiste hoy. ¿Yo qué aprendí hoy? Aprendí que toma tiempo descubrirse en amor y unidad. Y que como toma tiempo descubrirse en amor y unidad, voy a desarrollar la paciencia en mi vida. Y miren que una de las cosas que yo más tengo, el demonio más grande que tengo, se llama ansiedad. Y saben por qué, Dayla, ¿saben qué enfermedad tuve yo? Por las enfermedades también nos damos cuenta. Yo sufrí de hipertiroidismo. Y eso es afán por el tiempo. Y el hipotiroidismo es ser lenta con el tiempo para que el tiempo me rinde, para que el tiempo me alcance, mejor me engordo. Para ser más lenta. Y el hipertiroidismo, que es el que baja de peso, es quiero bajar de peso para ganar más tiempo y ser más rápida. Eso es todo inconsciente. Eso no es consciente. Entonces, toma tiempo descubrirse. Ve, ¿por qué vos querés aprender tantas cosas? Porque yo quiero tener sabiduría. Porque yo quiero tener inteligencia. Porque la sabiduría y la inteligencia son de Dios. Ay, tan bueno. O sea que yo quiero llegar a la mente de Dios, claro. Es que nosotros nos distinguimos de los animales porque leemos y escribimos. Porque conceptualizamos. Porque comprendemos. Ah, ya entiendo. Perfecto. Bueno. La vida. ¿En qué consiste la vida? A ver, ¿qué más me están escribiendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí? Cuéntamelo, cuéntamelo. ¿Qué más me escribieron? ¿Qué más aprendiste hoy? Bueno. El, el, mientras que me escriben. Toma tiempo descubrirse en amor y unidad. La vida consiste en amar. Es muy importante, muchachas, que nosotros empecemos a amar esos tres demonios que cada una de ustedes tiene. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer en estos días? Entonces, ¿quieren hacer un trabajo o no están ya por aquí porque no me están contestando? ¿Quieren hacer un ejercicio? Toma tiempo descubrirse en amor y en unidad. ¿Quieren hacer un ejercicio? Necesito una respuesta. Con una que me diga, sí, lo hacemos. ¿Quieren hacer un ejercicio? ¿Quieren hacer un ejercicio? Entonces, por aquí me dicen, sí, hagamos un ejercicio. Listo. Vamos a hacer un ejercicio. Y es el siguiente. El de ejercicio es... El siguiente. ¿Qué era lo que yo iba a hacer? El ejercicio. Ok. Entonces, yo voy a escribir aquí en el papel. Voy a escribir cuáles son mis tres demonios. Y voy a hacer, digamos, como un túnel negro. Lo voy a dibujar. Un túnel negro. Demonios. Espíritus malignos. Oscuridad. Lo feo. Normalmente, nosotras no nos aceptamos ni queremos lo oscuro, lo feo, lo negro. Todas queremos mostrar lo mejor. Fíjense, verán en Facebook y verán que todas nos tomamos 20 selfies. ¿Cuántos selfies se toma Marimelda Pasolín en el Facebook? Como en el Facebook. Como 20. Porque tengo que salir casi perfecta. ¿Y eso qué? No logro. Pero me tomo como unas 20. ¿Cuántas selfies se toman ustedes? Cuéntenme. Ay, no, no, no me tome. Que es que no me gusta, que me veo muy gorda. No, no, no. Esa no me gusta. Volvamos a la tomar porque el pelo me quedó muy raro. No, no, no. Esa no me gusta porque mírame las arrugas que me quedaron aquí. No, no, esa no me gusta porque mírame esta arruga que tengo acá. No, no, esa no me gusta porque mírame la barriga que me salió. Bueno, tenemos una cosa que se llama negación. Y siempre estamos mirando los otros, los demás. Pero los demás muestran siempre lo mejor, lo más bonito. Pero es mentira. No les crea. Ay, es que la gente compra la apariencia. Claro. Es verdad. Es verdad. Listo. Entonces vamos a mirar. ¿Cuáles son esos espíritus oscuros que yo tengo? Entonces yo voy a colocar la rabia. Cada una va a escribir los de cada una, lógicamente, la rabia. ¿Cuál es otro espíritu oscuro que yo tengo? La exigencia. Ay, la profesora exigente. Ay, no, profesora. La profesora exigente. Ay, no. Esa me mantiene cansada. Pero bueno, ahí yo la voy manejando. ¿Y cuál era la otra? Ansiosa. Listo. Entonces vamos a preguntarle a nuestros ancestros, estén vivos, estén muertos, donde estén, a las tías, a las primas. Eso vamos a averiguar y vamos a hacer una averiguación. Búsqueda de información. Van a buscar. Busquen información. Vamos a hacer el trabajo de, ¿cómo es que se llama ese? Que tenía un, era un detective que tenía una lupa aquí grande. Búsqueda de información. Sí se acuerdan, muchachas, una lupa. No me acuerdo cómo se llama ese detective. Y vamos a preguntar, vamos a decir, de mis ancestros, por el lado de mi mamá, ¿quién era rabiosa? De los ancestros. Acuérdense que son 30 familiares. No importa si son tíos, primos, porque puede ser que me digan, ay, sí, la tía suya era tan rabiosa. En serio. Y usted se parece a la tía, porque mi mamá me decía que yo me parecía a la tía. No, ¿será que yo me parezco a la tía? Papá, ¿yo me parezco a Alicia? Es rabiosa. ¿No? Por ningún lado. No, pero yo, pero si yo no, si yo no trabajo esto, sí sería rabiosa. Es que no, es que, miren, les voy a decir una cosa. O sea, la mayoría no reconoce los demonios. Que yo fui un tipo de buen genio. Oiga, mi papá. Oiga, apá, usted es María Mío, amor. Voy a preguntar en el barrio a ver si don Darío era calmado. Apá, ¿seguro? Oiga, que si lo molestaban era ahí mismo sacado el machete. Ay, entonces, ¿dónde salió la rabia mía? Que mi mamá era llena de rabia. Ah, mi mamá era llena de rabia. Oh, mía. Si ven que voy a ver, ¿cuánta información? Si ven. Oh, lo llené era rabia. Si ven. ¿Vio? ¿Vio? Por aquí salió la rabia. ¿Y de mi papá? Profesor exigente. Puede ser capaz de pelear si me estrecha. Oiga, que puedo ser capaz de pelear si me estrecha. Bueno, entonces vamos a mirar. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a buscar información, así como con una lupita, estilo detective. Gracias a Dios, mi papá está vivo y le puedo preguntar, así como le estoy preguntando, que ustedes están escuchando que él me está contestando. Si se murieron, entonces ustedes antes de acostarse en el último pensamiento de la noche va a decir, ¿De dónde viene esta rabia? ¿De dónde? ¿De dónde? Pregúntenla así, por favor. ¿De dónde? ¿De dónde? Viene esta rabia. ¿De dónde viene esta exigencia? ¿Por qué soy tan exigente? Pregunten por qué. A veces hay gente que dice, no pregunte por qué, pregunte para qué. Es que es muy distinto el por qué y el para qué. El por qué es del pasado, el para qué es para darle luz. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es, ¿por qué? Porque la mente quiere saber el pasado. La mente quiere saber el pasado. ¿Por qué mi hijo se pone calaveras en el hombro? Y se lo pone en el hombro, no entiendo. ¿Y por qué en el lado derecho? ¿Y por qué en el lado izquierdo? ¿Y por qué se pone una muerte aquí grande? ¿Y por qué se pone un ángel aquí? Todo en la vida tiene una explicación. Ahí es donde está la sincronicidad. Sincronicidad, nada, absolutamente muchachas, sucede por casualidad. Entonces, ¿qué tema vamos a involucrar aquí? La sincronicidad. Yo no soy profesora, porque en ese momento estoy teniendo el papel de profesora. No soy escritora, por casualidad. Aquí hay una información que viene. Y me pongo a mirar. Y por el lado de mi papá. Papá, ¿cierto que todas son profesoras? Sí, las tías y todas. Las tías mías son profesoras. Mi mamá fue profesora. Mi tía fue profesora. ¿Cuál es la necesidad de conocimiento en el árbol? Mi mamá fue profesora por 40 años. Mis tías, por parte de mi papá, son profesoras. ¿Cuál es la necesidad que tenemos en el árbol de educarnos, de tener conocimiento, de tener información, de tener sabiduría? Hay una necesidad. Entonces, hola, Alicia. ¿Cuánto hace que no venías, Alicia? Lau, ¿cuánto hace que no estaba Lau? Lau, a mí ya se me había olvidado usted, ¿dónde andaba? Hay unas necesidades. Son necesidades que están ocultas. Son necesidades que nosotras no sabemos, pero que las buscamos y no sabemos por qué. Entonces, dice, mis demonios son la ansiedad, la depresión y la rabia. Perfecto. Está bien, Isabel. ¿Qué vamos a preguntar hoy en la noche? Vamos a preguntar, antes de acostarnos a dormir, ya cuando tengamos como el último sueñito, así como, y vamos a preguntar, ¿de dónde vendrá esta rabia? ¿De dónde vendrá esta ansiedad? ¿De dónde vendrá esta ansiedad? Porque yo soy tan ansiosa. Y resulta que mi mamá también tuvo tiroidismo, ¿cierto, papá? Mi mamá la operaron de la tiroides. Claro. Yo, ustedes las son los que me alegro. ¿Sí ven, muchachas? ¿Sí ven? Hola, Lau, qué gusto saludarte. Llegó Lau. Lau. Tan linda. Hacía, sí, hacía mucho tiempo no te veía en vivo. Bueno, esta es la oscuridad. La acepto. El ejercicio es, acepto. Yo, Maribel Dacartona López, acepto la oscuridad que hay en mí. Acepto que dentro de mí viven espíritus malignos, que son heredados de mis ancestros. Ancestros. Esa frase me gusta. Escriban eso, por favor. Hagamos como una carta liberadora hoy para esos ancestros. ¿Quieren hacer la carta liberadora? Yo quiero hacer una carta. ¡Ay, lo voy a escribir! Una carta a mis ancestros. Carta liberadora. Vamos a hacer una carta. Carta liberadora a mis ancestros. ¿Y cómo se la hago? Necesito información, muchachas. ¿Cómo uno hace una carta liberadora a los ancestros? ¡Ay, yo lo sé! A mí no me pregunte que no tengo idea. Les dejo la inquietud, porque mañana vamos a ver ese tema. Hoy ya terminamos. Pero yo necesito, porque si usted no hace la tarea, que aquí está hablando la profesora exigente, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo se ve exigente? ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo se ve linda? Isabel, ¿usted por qué no trajo la tarea? Lau, ¿usted por qué no trajo la tarea? ¿Cuál es la tarea, profesora? La tarea va a ser investigar en toda la familia, en todos los árboles, por qué razón, de dónde viene la información. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunte ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta información? ¿Por qué yo soy tan ansiosa? ¿Por qué yo soy tan exigente? Porque yo digo que es a las 11, 11, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 12, 12. Maribel, tómese un poquito de agüita para que no le vaya rabia. Sí, tranquila, espérate, espérate. ¿Por qué yo soy tan rabiosa? ¿Por qué soy tan exigente? Señor Jesús, ayúdame, Dios mío, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Bendíceme, Señor, cúbreme con tu sangre. Esa es mi oración. Me gusta esa oración. Dios, ayúdame, Señor, por favor. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Dios, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Yo quiero, ayúdame, yo quiero iluminar esa oscuridad. Yo quiero saber. Pero tenemos que querer. Yo quiero saber. Y usted, Isabel, tiene que querer así decir, yo quiero saber de dónde vengo yo con tanto miedo. A ver, yo quiero. Yo quiero. Vamos a poner, vamos a empoderarnos, pues, mujeres. A ver, veo que es que tengo rabia. Veo que es que, ay, ella es tremenda. Yo quiero saber. Y, ¿sabe qué? ¿Cómo soy de exigente? Yo exijo saber. Yo. Pues, escucha, vamos a ponerle aquí esto. Yo quiero saber. Es que yo quiero saber. Es que yo quiero y yo exijo. ¿De dónde? ¿Y por qué? Pregunte por qué. Porque es que, porque es que nadie nos quiere contar. Nadie nos quiere decir. Todo el mundo tiene la boca callada, sí. Secretos. Y yo quiero saber esos secretos. Porque es que dentro de mí hay algo que necesita saber. ¿Por qué? ¿Por qué? Daniel, yo era muy ansiosa y ahora tengo tiroides. Ah, vio, vio. Yo también sufrí de tiroides. Ay, Alicia. Dios las hace y ellas se juntan. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí por sincronicidad. Bueno, mis muñecas, voy a hacer una carta liberadora a mis ancestros. Pero la voy a hacer desde mi alma. Me va a ayudar. Y Dios le va a ayudar a usted, Isabel, a hacer una carta liberadora. Dios le va a ayudar a usted, Isabel. Ok. Muchachas. Me sonó algo todo raro. Por aquí me están escribiendo. Vamos a cerrar. ¿Cuál es la tarea para mañana? La tarea para mañana es buscar. Yo exijo, yo exijo, yo deseo saber. Así lo va a decir, yo exijo, yo deseo saber de dónde y por qué yo soy ansioso. Yo deseo, yo quiero, yo exijo, yo deseo. Me faltó aquí el yo deseo. Ya después yo les voy armando la carta y se las voy a pasar. Listo. Yo deseo. Yo deseo, yo quiero, yo exijo saber de dónde y por qué yo soy así. ¿Cuál es el mandato? Esa es la pregunta. Me gusta esa palabra. ¿Cuál es el mandato que tengo yo de mis ancestros? ¿Cuál es el mandato que tengo yo por el lado de mi papá? ¿Cuál es el mandato que tengo yo por el lado de mi mamá? ¿Cuál es el mandato? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la orden que tengo de mis ancestros? ¿Cuál es? Yo quiero saber, muchachas. Toma tiempo de descubrirse en Amor y Unidad. Sí, mi amor. Mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Maribel, pero es que yo no tengo tiempo. Bueno, mi amor, toma tiempo de descubrirse. El día que usted le dé la gana de sacarle el tiempo para usted misma, pues lo vamos a hacer. Si usted quiere, a las 11 de la noche, cuando llegue del trabajo bien cansada, se pone a hacerlo. Y como yo sí tengo tiempo. Y como Débora sí tiene tiempo. Y como Alicia sí tiene tiempo. Ah, no, pero es que yo no he visto los videos de Maribel Dallaza. Como un año hoy entré porque mi Dios es muy grande. Bueno, toma tiempo. Toma tiempo. ¿Cuál es el mejor momento para sembrar un árbol? Fue hace 20 años. Fue hace 53 años. Y si usted no lo ha sembrado, empiece hoy. No lo dejen para mañana. Que el mejor momento de sembrar un árbol fue hace 20 años. El mejor momento en que me sembró mi papá fue hace 53 años. Ese fue el mejor momento. Bueno, mis muñecas lindas, las quiero mucho. Ha sido un placer. Gracias porque me escribieron todas. Gracias porque existen. Gracias porque están acá. Yo sé que muchas no me escriben en vivo porque están manejando, porque están cocinando, porque tienen las manos ocupadas. Por lo que sea, pero no me importa. Porque ustedes ya, con que vean el video después grabado y lo pasen la foto. Maestro. Mañana, por favor, vamos a ver lo siguiente. Mañana. Mira, vamos a hablar un poquito de la vida consiste en amar. Entonces, no es una casualidad que estés aquí, que estés leyendo este libro, que estés viendo este video, y los accidentes como tú y yo, Lau, los accidentes como tú y yo, Alicia, los accidentes como tú y yo, Elsie. Ay, qué bonito esto. Esto me encanta. Miren qué cosa más linda lo que dice aquí. Los accidentes como tú y yo, no ocurren en cada momento. Usted sabe todo lo que se necesitó para que mi mamá tuviera, se encontrara con mi papá, y para que mi mamá se enamorara de mi papá, y para que mi mamá y yo naciera. Oh, my God. Oh, my God. Y me va a decir que usted es un accidente. Y me va a decir que usted no sabía que vino a este mundo. No, mi amor. No, mi amor. Bueno, mañana nos vemos. Chao. Me escribe. Chao. 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 Gracias.